Buenas noches Carlos, en nuestra ruta por las redes sociales comenzamos con el mandatario hondureño quien posteó. Satisfechos los 755 reclusos que estaban en San Pedro Sula, ya están en el Pozo, éxito de Operación Arpía, felicitaciones a Fosina. Por otra parte el Ministerio Público posteó, fiscales y médicos forenses de Choluteca realizan tres exhumaciones en Comunidad de Carbonera, Santa Lucía, Orocuina. De igual manera la Corte Suprema de Justicia tuiteó, defensa de Kevin Solorza no solicita a tribunal de sentencia que se apliquen penas mínimas para su representado por cada uno de los delitos. Continuando en nuestra ruta la exprés de candidata por el Partido Liberal, Gabriela Núñez publicó, mis declaraciones este día lleno de sentimiento liberal genuino. Asimismo el embajador de Estados Unidos en Honduras posteó en su cuenta de Twitter, Wilter Blanco está llegando a la Florida para enfrentar la justicia gracias a la cooperación entre Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. Terminamos con el Papa Francisco, la palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla especialmente cuando es débil. Recuerde no olvidar fomentar una cultura de paz, describirnos en las redes sociales, que tengan todos una feliz noche. Regreso con usted Carlos.